Necesito mi escopeta ya mismo. Lo doy y lo mato. Esta vez nos vamos a enfrentar a los zombies. Su lanza, sus arcos. Jesucristo Luciano, hay por lo menos 40 zombies acá atrás. Los escucho a través de la puerta. ¡Jesucristo Luciano! Esta vez sí es en serio, Luchi. ¿Sí? Jesús, a dar flechazos desde arriba, Luciano, porque si no... ¿Qué es esto, Dios mío bendito? Joaquín, te lo explico. Joaquín, déjeme subir. ¡Jesucristo Luciano! Hay 80 zombies afuera, Luchi. Vea, y hay más en camino. Vea cómo van llegando, ve los velos. Es que por allá es. ¡Jesucristo Luciano! No veo nada aquí. Vea, allá hay un zombie, véalo allá, véalo. Viene pa' acá, vea. Es que allá es la fiesta, dice. Les voy a dar desde acá. Acá vamos a bajar uno, por lo menos. Vea, vea, vea cómo nos dañan todo Luchi. O sea, ahí hay animales. Voy a parar esto acá y hago la misma. Uy, pensé que era un zombie, Luchi. Qué susto el que me metió. Acá, 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 vea, Luchi. Acá, venga. En este hueco, vea. Pero no se me pongan el hueco, Luciano. Apártese. Es buena estrategia esta. Hacer varios huecos acá, pa'. Pero pila se va a poner un hueco de esos hermanos porque... Uy, ya nos toparon la puerta, Luchi. Ya están adentro. Vea, vea este. Hombre. Uy, se metió por otro lado ese. Jesús. Apártese. Apártese. Sáquese, sáquese. Tío, ya te he ido. ¿Qué? Oigan a este. ¿Qué le pasó? Oigan a este. Que es que ya. Yo sin ir a hacer... Luciano, por Dios. Me va a matar. Oigan. Se está cayendo solo. Y me metió a mí. Oigan a este. Ay, Dios mío. Vente, esto, Luciano. Jesús. Oigan a este. Se cae solo y me metió a mí. Se cae solo y me metió a mí. ¿Estos ya están acá o qué? Jesús. ¡Míralo, Luciano! ¿Ves? Mira, mira, mira eso. Jesús. Luciano, usted pone el chavo del ocho. Luciano, por Dios. Poniendo adelante. Uy, no, 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 no. Esto se jodió, Luciano. Esto se jodió. Listo. Ahora sí, Luciano. ¿Dónde está la cosa allá? Acá tengo uno. Por acá no pasa, mijo. Muy alto. Voy al baño, tío. Espérame. Ágale. Sí está protegido, Luci. En un lugar seguro. Voy a proteger. Ya, tío. Ya vuelvo. Ágale. Uy, ya hemos matado varios, Luci. ¡JESÚS! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa tan espantosa? Mira, Luciano. Mira, mira, mira. Se cayeron, se cayeron. Gracias a Dios, son brutos. Uy, Jesús. ImagERO. ¿Qué es esto tan espantosa? ¿Qué es esto tan espantosa? ¿Cómo puedes darse esto tan espantosa? Dios. De aquí. ¿ slipantosa? ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ah! De aquí. ¿ alla por la por la presidencial. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡IF deremecerados! ¡Ah! Estoy acabando con varios, Luchi Estoy acabando con varios Jesús, me caí Sáquese, sáquese, sáquese Aquí me bajé como a 5, Luchi, dígame Es que esos zombies No son las mismas, ya llega a sartén Ajá No, pues bien, usted está perdido, ¿no? Una zombie que está más perdida Muere, muere, sí Muere, pues Listo, Luchi Acabamos con la mayoría Lucía, no, ya Está haciendo puertas, Luchi Contróle A ver, acá Están bien las puertitas Que ya, hombre, que ya Eh Otra, tan barraca Muestre, Luchi, sáquese, sáquese de mi maleta Muestre, muestre, Luchi, hágale, pues Para que no rinda Luchi Me robó algo, no sé qué fue, pero me robó algo Entonces, ahora sí, le pido el favor de que me dé mi escopeta La escopeta, Luciano La escopeta Ya me di cuenta que fue lo que me robó Y La necesito Ahora mismo Esa escopeta Yo se la había dado Porque la escopeta Sería ya Desaparecida a usted Por eso Ahí está Pero ya Ya está Yo soy el verdadero dueño Necesito mi escopeta Ya mismo Lo doy y lo mato Ay, qué risa Esa imagen me robó a mi escopeta y mi amenaza Esa es una escopeta Esa es su escopeta Porque primero Esa era mi primera escopeta No, señor Esa es mía Usted me la dio Porque me botó todas mis armas Que no lo olvide Ay, qué risa Es que lo Y lo mato Esa es uno muy gracioso Descarado Que me robó Ay, mi amenaza A ver Luchi, ya Todo está Relativamente Protegido Zombi acá en la entrada Luchi Más zombies Más zombies Rápido, rápido Ayúdeme Venga, ayúdeme Luchi Bye, bye Vistoso, ayuda Uy, tío Lo ayude Lo ayude ahí Otra noche victoriosa Luciano Sí Otra vez Le ganamos a los zombies Luchi Luchi